Pablo Azcona, recientemente nombrado portavoz de Guero Abay en el Parlamento de Navarra, bienvenido a este sillón, mucha tranquilidad hoy en el Hemiciclo. Sí, muchas gracias también por la invitación para este encuentro, para esta entrevista y desde luego ahora con más calma que en los días de pleno, seguro. ¿Cómo afrontas este nuevo reto? Al final ser portavoz hay que ser dique de contención de las críticas, hay que dar buenos golpes... Bueno, yo creo que para mí personalmente desde luego es un reto, pero desde luego como Guero Abay tenemos un montón de retos desde el punto de vista político que es seguir ahondando en los cambios que empezamos a realizar como grupo político en 2015 en los cuales hemos sido importantes, no solo protagonistas, sino vamos a decir determinantes para ese cambio político que ha habido en Navarra y seguir ahondando en esa parte es responsabilidad del grupo parlamentario y del conjunto de Guero Abay. Un cambio que inició Usu de Barcos en 2015, a la que sustituye esa hora de portavoz, ¿qué supone eso para Pablo Azcona? Como te digo, un reto y mucha responsabilidad, pero también con la seguridad de que el grupo parlamentario es un grupo sólido, que además las tareas sectoriales que nos tocan a cada uno de nosotros y de nosotras somos solventes en el equipo y desde luego también sabiendo que en este caso la que hasta ahora ha sido portavoz parlamentario en este grupo parlamentario la tendremos como voz de Navarra también en Madrid, en el Senado, donde seguro que siga haciendo una labor importantísima para el conjunto de, en este caso, el conjunto de Navarra. ¿Hay que prepararse más aún si cabe para ser portavoz? Bueno, yo creo que, como digo, el reto es llevar la voz de Guero Abay en cuestiones más generales, más que sectoriales y desde luego es importante. También es cierto que tengo que decir, bueno, llevo una trayectoria ya en el ámbito primero local y municipalista y también en este Parlamento por la legislatura pasada, bueno, con Usu de Barcos también de compañera, pues pude aprender cómo se puede trabajar en este Parlamento para realizar la mejor labor pública que se puede y desde luego para defender los intereses de la mayoría de la ciudadanía y de Guero Abay. ¿Es tu segunda legislatura? Sí que antes has estado en el ámbito municipal como alcalde de Lodosa. No sé si hay mucha diferencia entre el municipalismo y el parlamentarismo. Bueno, al final lo que sí tengo claro es que el pasar por una entidad local, en este caso, pues durante tres, cuatro legislaturas sí que sirve para tener herramientas de conocimiento de cómo funciona primero la administración y también unas claves políticas importantes. Evidentemente, una vez que se está aquí en el ámbito del parlamentario y la relación con el gobierno, en el ámbito general de Navarra, pues bueno, la amplitud de cuestiones es mucho mayor. Pero desde luego esa base del ámbito local yo creo que es importante para luego saber, bueno, tener ciertas claves importantes en el Parlamento. ¿Se pierde un poco el contacto cuando se es parlamentario? Por ejemplo, cuando eres alcalde sí que estás más en contacto con la ciudadanía, con los vecinos y vecinas de los pueblos. Sí que es verdad que en el ámbito local la participación pública y política es constante, y más en pueblos como el conjunto de la mayoría de Navarra, que son relativamente pequeños y el contacto es diario. Claro, pero eso tiene que ver un poco también con la forma de practicar tu acción política. Yo, desde que estoy en este Parlamento, sigo recorriéndome en este caso, no solo evidentemente mi pueblo, sino el conjunto del territorio, yo creo que es una parte también de la labor parlamentaria, ese contacto con el territorio que en el caso de mi grupo parlamentario y en el caso de lo que me toca a mí como responsabilidad, pues seguimos manteniendo siempre que podemos. La dialéctica es un factor fundamental en el Parlamento de Navarra. No sé ahora mismo si ves un ambiente de crispación, de polarización. Bueno, ha empezado la legislatura, yo creo que con algunas cuestiones previas que marcan este inicio. Primero, hemos pasado dos procesos electorales, que también tienen que ver un poco con el clima que se pueda... Es más, estamos inversos ahora mismo en un proceso de investigadora que veremos a ver cómo se resuelve. Eso afecta al clima político también de esta Cámara y luego también las negociaciones del conjunto del verano para la formación de gobierno. Pero lo que es importante, yo creo, y lo que es a resaltar es que hemos conseguido aquí en Navarra llegar a un acuerdo entre las fuerzas progresistas para seguir manteniendo este acuerdo del progresista y seguir mirando a futuro para afrontar los retos que tiene Navarra. Algunos de ellos muy importantes que seguro que podremos ir debatiendo uno a uno. Pero los problemas en el ámbito sanitario, que desde luego desde Eroabay lo ponemos como primera cuestión a resolver, pero también el cambio de modelo energético o también las cuestiones relacionadas con el avance de Lusquera, la paz, la memoria, la convivencia, etc. Hay mucha materia, ya hemos resuelto las negociaciones políticas para arrancar y yo creo que ya estamos, como digo yo, sin perder el tiempo abordando esas materias. Esas negociaciones de verano de las que me hablabas dejaron tocado un poco la relación entre el Partido Socialista y Eroabay. Bueno, yo creo que fue bastante evidente y público, y además desde Eroabay lo fuimos trasladando, la necesidad de defender tus convicciones a la hora de negociar porque crees que es lo mejor para el conjunto de la ciudadanía y en ese caso yo creo que Eroabay realizó una negociación siempre con una premisa clara que era seguir manteniendo, y en su caso acelerar, las políticas de progreso para esta comunidad sabiendo, como Edi comentaba antes, los retos importantes que tiene el conjunto de Navarra y desde luego en esa convicción estuvimos negociando y desde luego en momentos también críticos, porque creemos que en algunos casos se hizo una lectura errónea de lo que en realidad era necesario para Navarra, pero que al final, como decíamos, después de meses llegamos a un punto en el cual Eroabay estaba en la partida, que era en la necesidad de compartir, no solo un acuerdo programático, sino también un reparto de competencias y una forma de controlar, es decir, los compromisos políticos que estuviese bien tasada. ¿Cuál fue el momento más duro de esas negociaciones? Es evidente que el conjunto, las tres patas que he dicho, una es el acuerdo programático, que es muy importante y el que más tiempo nos llevó en la negociación, evidentemente aquellos acuerdos políticos y los desacuerdos también, que había que dejar tasa dos, pero no es menos importante las otras dos, que era la forma de tener unos mecanismos de control y de seguimiento que creemos que eran mejorables respecto a la legislatura anterior, del cumplimiento de esos acuerdos por parte de los actores que en ese momento íbamos a llegar a un acuerdo, y tampoco es menos importante que estábamos hablando de qué competencias y en qué materias considerábamos que desde Geroabay había que acelerar más o tener mayores responsabilidades. Desde luego, en ningún momento se ocultó esto y yo creo que el final de la negociación fue el más crítico, evidentemente cuando además los plazos marcaban ya unas fechas ciertas y ese fue el momento más crítico. Y evidentemente, yo creo, como digo, Geroabay plantó desde el inicio unas negociaciones claras sustentadas en tres partes y yo creo que llegamos al final a todos a ese punto de partida. Dentro de Geroabay ahora mismo existe un cisma porque muchas veces de cara a la galería pues parece que hay un Geroabay dividido. Es verdad que vienes aquí a dar voz propia a Geroabay en la cámara foral, pero ha perdido dos escaños, ha perdido un poco el respaldo de esa sociedad navarra. Yo creo que es una reflexión que también hemos compartido públicamente, es verdad, y es evidente que Geroabay ha sufrido un descenso de apoyo en votos, no menos, también es verdad que los otros dos grupos que estaban en el gobierno después de una legislatura complicada, en la que hubo que hacer frente a una pandemia complicada, con decisiones que fuimos acompañando, a veces con espíritu crítico, pero acompañando para salir de esa situación de emergencia sanitaria difíciles. Estamos hablando de un confinamiento, de unas medidas que afectaban al conjunto de la ciudadanía. Como digo, esas tres fuerzas perdimos apoyo en votos y por tanto esa reflexión también había que hacer en el seno de las propias negociaciones. A partir de ahí, creemos que Geroabay es evidente que sigue siendo parte fundamental para articular una mayoría de cambios de progreso en esta comunidad y por ese espacio cierto que existe en Navarra, pues seguiremos no solo peleando, sino defendiendo desde Geroabay. ¿Hay un acercamiento entre UPN y Geroabay? Bueno, yo creo que ha habido un intento, yo creo que una relectura después de las elecciones por parte de Unión del Pueblo Navarro, evidente, en las que pretende abrirse espacios más allá de quedarse fuera de todos los acuerdos. Geroabay es un agente importante en el cambio que sucedió en 2015, no solo importante, imprescindible, y en la línea del progreso y de las mayorías progresistas es donde está Geroabay. Sí que, por ejemplo, en la anterior legislatura vimos que UPN y Geroabay se pusieron de acuerdo para los profesores de religión o en otras cuestiones. Sí, UPN y Escuela de Rehabildo se pusieron de acuerdo en temas de financiación local y UPN y el Partido Socialista en la ley de símbolos. Es decir, aquí se producen votaciones en las que a veces coincidimos diferentes formaciones políticas, pero el núcleo del acuerdo programático de la legislatura pasada y esta es el que sustenta la acción de gobierno y en la que Geroabay, como digo, está siendo agente no solo protagonista, sino determinante y necesaria. ¿Cuáles son esos retos y desafíos que se marca Geroabay para esta legislatura? Bueno, algunos ya hemos ido adelantando, son obvios, ¿no? Hay una situación en el refuerzo de los servicios públicos, empezamos hablando evidentemente de todos aquellos servicios públicos básicos, ¿no? Pero haciendo especial hincapié y ahí quiero aprovechar esta entrevista para agradecer la valentía de Fernando Domínguez a través de asumir la consejería, en este caso, de Salud. Geroabay hace una apuesta importante por recuperar los servicios públicos de calidad en el ámbito sanitario. La pandemia ha dejado, bueno, pues importantes deficiencias que ya vienen, vamos a decir, identificadas con anterioridad en el propio trabajo de Fernando Domínguez en la legislatura del 15 al 19. Recuperar esa calidad en el servicio público, en este caso, de la sanidad, es importantísima, la reducción de las listas de espera, la reforma a la atención primaria, la ley de salud que ya ha anunciado el consejero que a finales de 2024 estará en este Parlamento, son cuestiones que no solo nos ocupan, sino que sabemos que preocupan a la ciudadanía. Y, desde luego, estamos viendo continuamente cómo estamos en un momento de transición ecológica y económica que tenemos que afrontar desde Navarra como una oportunidad cierta, ¿no? Y, en ese sentido, también las políticas de transformación digital, de transformación económica y del sistema productivo hacia un modelo más sostenible, tiene que ser otro de los retos, sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental, tiene que ser otro de los retos de este Gobierno. Y, por último, incidir también en materias tan importantes como es la convivencia y el avance de cuestiones como autogobierno o de euskera. La convivencia, por ejemplo, sí que es verdad que esta semana UPN ha llevado a recuperar ese marco ético de deslegitimación del terrorismo que en el anterior acuerdo programático se llevaba y ahora en este no se ha firmado. ¿Por qué se ha sacado eso del acuerdo programático? No se ha sacado. En cuatro años se han avanzado en cuestiones tan importantes como un plan de convivencia del cual UPN no quiso participar o se salió. Yo creo que ha habido avances que han ido en esa línea y, desde luego, en esta materia, por parte de Geroay de 2015, en este caso, en las responsabilidades que ha mantenido la consejería de mi compañera, de Ana Hoyo, ha habido avances importantes en materias de convivencia y de reconocimiento de derechos humanos y de víctimas. Algo que ha sido innegable y que es tasado. Desde luego, en ese avance siempre estaremos y, como digo, del 2019, que se firmó el acuerdo programático, hasta 2023 hay cuestiones que se han avanzado y que, en este caso, como he dicho, el plan de convivencia que, precisamente, UPN no quiso apoyar. Y sobre la cuestión territorial, ¿qué es lo que piensa Geroabaya? Es verdad que ahora estamos viendo, con el proceso de investidura, el tema de la amnistía. H. Bildu, la semana pasada, nos decía que se abre un camino para el derecho a decidir en nuestra comunidad también. Mira, nosotros hemos planteado con otros grupos parlamentarios otra cuestión que está tasada en el acuerdo programático y que no escondemos, que es el refuerzo del autogobierno en Navarra, el avance en una reflexión sobre la propia Lorazna después de 41 años desde su aprobación y, desde luego, una reivindicación clara en esas transferencias de competencias que, como Navarra, nos competen desde hace 41 años y todavía no están realizadas. Ahí, desde luego, Geroabay, en esa reflexión hacia un mayor autogobierno en Navarra, es clara. En ese debate, no sé si en el conjunto del Estado va a ser territorial, pero sí que en Navarra, y, como digo, en el acuerdo programático, está tasado. Sobre la transición económica, la transición digital, ecológica, vemos que, por ejemplo, ahora se habla de un excedente de 400 trabajadores en Volkswagen Navarra. Bueno, el caso de Volkswagen es importante, evidentemente, porque lleva durante décadas siendo un importante motor económico, pero lo que sí sabemos, claro, que una buena noticia no se puede convertir de salida en una mala. Estamos hablando de que se ha garantizado algo que estaba en discusión al principio de la anterior legislatura, que es que el modelo de transición, en este caso, en la planta de Landaven hacia la electrificación, se va a dar. Volkswagen se ha comprometido y ha iniciado una inversión de poco más de mil millones de euros, que no es poco lo que estamos hablando, y en esa transición, desde luego, debemos acompañar, no solo porque asegurará el futuro de la propia planta de Landaven, sino porque va en el camino del modelo sostenible que defendemos desde Geroabay. Por tanto, en este periodo de transición ecológica y económica es donde tenemos que apostar y asegurar el futuro del máximo empleo posible, claro. Esta semana, la Cámara de Contos decía que se está haciendo una mala gestión de los fondos europeos. Bueno, yo creo que es bastante detrasado y lo ha dicho Contos esta semana, que lo anunciamos, yo creo que también lo denunciamos desde Geroabay, que esa gobernanza más o menos demasiado centralizada en el conjunto del Estado y no utilizando las herramientas, en este caso Navarra, su propio autogobierno, para derivar esos fondos, podía ser más que, podía ser una parálisis de esos fondos. Evidentemente, los datos están diciendo que los fondos, que son los importantes fondos, no están llegando ni con la cuantía ni con la rapidez necesaria, y por tanto, somos críticos con eso. Estamos en un momento en el cual, de transición, se van a necesitar todos estos fondos, y también abogamos, primero, por un modelo de gobernanza que facilite que las empresas y los ciudadanos, la sociedad, pueda recibir estos fondos y que se haga de forma más rápida. Tenemos ahora ya, de una forma más distendida, preguntas en cadena, una nueva sección de este programa, y la anterior entrevistada, Laura Aznal, portavoz de H. Bildu, te mandaba esta pregunta, que te vamos a poner a continuación. A Pablo Azcona ya le felicité en su día también, por ser nuevo portavoz, y la pregunta que le voy a lanzar a Pablo Azcona es, ahora que me he quedado tan sola en las portavocías parlamentarias, y soy la única persona que los lunes hace declaraciones en euskera, a ver a qué Euskal Tegui se ha apuntado Pablo Azcona. Y si aún no lo ha hecho, animarle desde luego, desde aquí, a que lo haga. Sí, pues mira, el Parlamento de Navarra tiene, entre uno de sus servicios que podemos acogernos, es a clases de euskera, a las cuales ahora se están formando los grupos, y estoy apuntado, ya lo hice en la legislatura pasada, y para retomar ese aprendizaje de euskera, que empecé en el Euskal Tegui, en mi pueblo, en 2007, y que es verdad que la legislatura pasada, pues no pude compaginar bien esas clases nocturnas en el Euskal Tegui del pueblo con la actividad parlamentaria. Desde luego es también un reto para mí, y retomaremos las clases. ¿Te puede jugar una mala pasada no saber euskera y ser portavoz de Gero Abay? Bueno, yo creo que el grupo parlamentario tiene solvencia como equipo, no solo en lo sectorial, sino también en la comunicación, en este caso en las dos lenguas propias de Navarra, también en el euskera, para poder solventar esa situación. Ningún complejo con eso, tenemos capacidad dentro del grupo parlamentario, que para eso somos el equipo que va a dar respuesta a las necesidades del conjunto de Gero Abay. Ahora te toca lanzar una pregunta al próximo invitado, que es el portavoz del Partido Popular de Navarra, Javier García. Pues mira, a Javier García le quiero lanzar la pregunta, durante la campaña electoral utilizó una camiseta dos Asuna, me gustaría saber si es suya o es prestada. Vale, pues te tomamos la palabra. Sé que eres además aficionado al deporte, concretamente al ciclismo, no sé si te da tiempo ahora la portavocía de salir a practicar ciclismo. Bueno, no por la portavocía, sino ya la propia forma de trabajar en el Parlamento, la verdad es que ocupa tiempo, pero bueno, desde luego me gusta, los domingos intento salir con la bicicleta, salgo menos de lo que me gustaría, como a todos los que nos gusta este bonito deporte, pero intento hacerlo, ¿no? ¿Eres más de carretera o de campo? Siempre carretera. ¿Qué parlamentario o parlamentaria crees que tendría buen sprint? ¿Qué parlamentario o parlamentaria tendría buen sprint? Es una buena pregunta. ¿Y buen fondo también, esas dos? Yo creo que el fondo está demostrando tener Javier Esparza, que está aguantando una carrera de fondo en una situación compleja, después de tres legislaturas en las que, bueno, yo creo que OPN aspiraba a la presidencia, evidentemente a presidir Navarra, no ha conseguido, pero sigue aguantando, ¿no? Desde luego ya ha anunciado su retirada, por lo tanto está afrontando su sprint final. Y quien tenga un buen sprint, pues como lo vivo de cerca a cualquiera de mis compañeros parlamentarios, que seguro cuando llega el momento hacen el sprint necesario. ¿Y si sales fuera de tu bancada? Bueno, pues ahí veo... Tiene buen sprint Ramón Alzorri, seguramente. Me han dicho los compañeros de deporte que te haga esta pregunta, yo no tengo mucha idea, Pogacar y Vingengar. ¿Eres alguno de alguno en concreto? Roglic. No tengo ni idea, pero bueno, son ciclistas. Son ciclistas. Y luego una noticia, el alcalde de Madrid, ¿por qué ha sido esta semana se ha puesto el foco mediático en él? ¿Sabrías decirme? Pues si no me equivoco, porque recibió una colleja. Y luego también, más del lado de corazón. Esta es una pregunta que hacemos, a ver si están metidos en salsa rosa los parlamentarios. ¿Por qué se casa? Vale, no lo sabía. Le felicito, le doy enhorabuena desde aquí, si ha decidido tomar esta decisión. Nada, ya para terminar, ¿crees que puede ser una legislatura que tenga muchos baches o va a ir rodada? Bueno, como digo, yo creo que está atasado dentro del acuerdo programático y toda esa negociación en la cual yo creo que salimos razonablemente satisfechos y esperemos que no tenga baches y cuando sean se solventen con los mecanismos que nos hemos dado. Un placer, Pablo Ascona. A vosotros, gracias.